Amos Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, en que viene a nuestro encuentro, como siempre, y nos regala su palabra. Leemos del libro de Amos, estamos en el capítulo 3, del 1 al 8, luego del 4 al 11, 12. Habla el Señor, ¿quién no profetiza? nos dice el profeta Amos. Escuchen, israelitas, esta palabra que les dice el Señor a todas las tribus que saqué de Egipto. A ustedes solo los elegí entre todas las tribus de la tierra, por eso les pediré cuentas de todos sus pecados. Caminan juntos dos que no se han puesto de acuerdo, ruge el león en la esperanza sin tener una presa, grita el cachorro en la guarida sin haber cazado, cae el pájaro al suelo si no hay una trampa, salta la trampa del suelo sin haber atrapado, suena la trompeta en la ciudad sin que el vecindario se alarme, y así sucesivamente. Son preguntas retóricas, ciertamente, que nos hacen reflexionar a cada uno de nosotros en nuestro camino. Es decir, al final, el Señor, si está con nosotros, ¿será que no existirá esa presencia de Dios en frutos de beneficencia para su pueblo? Para aquel que se pone en manos del Señor, ¿será que no habrá esa donación de la riqueza, de esa dignidad, y sobre todo de su presencia en medio de nosotros? ¿Es decir, con estas preguntas retóricas, el profeta Amós nos hace reflexionar, nos hace entrar dentro de nosotros mismos, porque son cosas muy lógicas. Entonces, nosotros respondemos, ¿verdad?, a esta pregunta, no sé, a una, salta la trampa del suelo sin haber atrapado, and the great one work. Es decir, que alguien fue y tocó ahí, alguien cayó por algo, ¡pum!, saltó esa trampa. Y así también dice, si la gracia de Dios está en medio de nosotros, quiere decir que nosotros hicimos un buen camino. Si nosotros, como comunidad, como familia, entonces, quiere decir que algo está pasando, ¿entiendes? Entonces, son preguntas retóricas que cada uno de nosotros hoy, ante este llamado del Señor, podemos hacer. Y por eso estas preguntas retóricas. Así que cada uno lo haga. ¿Mi familia está bien? ¿Será porque nosotros verdaderamente nos hemos esforzado y porque hemos luchado para que esta familia, o esta gran familia, la comunidad, o este gran Paraguay pueda estar bien? Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.